hola a todos a este tercer combate primer combate estuvo bastante decantado a mi favor este segundo que encontraréis en el canal de requiem hemos decidido que este tercer combate lo lo pongamos en ambos canales para que bueno sea el canal que queráis ver pues el comentador que queráis ver el punto de vista que queráis ver pues lo veréis en los dos o sea podéis elegir cualquiera de los dos depende del equipo que queráis ver también depende del equipo de la perspectiva donde queréis ver el combate y nada veréis que el primer combate está bastante decantado a mi favor el segundo parecía que también con ese repelio el quemado lo que pasa es que es en ciflosión es rapidísimo y logrado unos damage considerables desde el principio aún con un bosteo de dragonite en velocidad y aún así era más rápido por lo cual me ha sorprendido mucho seguramente sea un set choice quién sabe y vamos ya por el combate no vamos a ver es que no tengo ni idea es que me da mucho miedo el huilo porque sé que si no me quemas si no me si no te quemo puedes arrasar se está claro eso está claro porque tengo varios débiles tengo cuatro débiles a roca como puedo ver si son cuatro débiles a roca y si realmente es un problema vamos a sacar el caballo a ver si hace algo es hembra que me ha acordado de ponerlo hembra muy bien joder es muy detallista pero ahora lo que vamos a hacer es jugárnosla si básicamente no me queda otra que jugárnosla es veo que superas en velocidad supera en velocidad un punto a mi del fox si pero al jump plus no pero al jump plus no venga nos la jugaremos a que falles el sleeppowder porque si no me da más miedo el pollo eh si tú crees si no lo podría quemar también no confías en mi caballo a ver tu caballo pues poderoso pero si si pero el pollo más te entiendo el pollo está chetado ese pollo logra grandes damage estoy seguro de ello el caballo puede ser choice van eh también bueno bueno no no es choice van porque choice van es el pollo ah también bueno bueno vale bueno ha hecho algo el caballo no está mal no está mal me gusta me gusta me gusta lo que veo ahora ten cuidado con lo que saques vale me da más miedo que no se me despierte el pollo eh más que otra cosa porque antes no atacó o no o sea que se puede despertar este turno vamos pollo es impresionante esta explosion eh si muchísimo damage ahora ya no hace nada pero bueno y del fox bien del fox que le pasa has visto que damage del fox si si flipante pues si hubieses pegado hubiese estado en mucho peor posición eh con terremoto no no digo si si hubieses pegado con lo que fuese al pollo con terremoto no porque no le das pero digo si me hubieses matado al pollo creo que hubiese estado en un apuro y el tema ahora es protect terremoto o electro si tienes a electro detrás también si porque electro lo he podido matar antes porque porque el type losing estaba full vida que si no No lo tengo tan de cara como puedo pensar. Es que Riperior es muy fuerte. Es más rápido que mi Dragonite. Y ese es el problema. No me puedes entender de ninguno de los dos. Voy a lograr el KO en mi Dragonite. Voy del Legendary si no lo quemo también. En ambos. Está difícil. Decisiones difíciles. Yo me la he jugado. A que la líes. No queda otra. Es mala suerte porque le puse Sideshot a mi Delphos. En vez de Scythic. Sí. Scythic puse Scythic. Sí. Si te mato al Dragonite yo creo que está... Y no me quemas al Riperior, claro. Ya, pero no puedo hacer las dos cosas. Ya. Vale. 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 Y... Vale. Vale. Qué hacemos. Bueno, si fallas el wheelo todavía puedo ganar. Bueno, si fallas el wheelo todavía puedo ganar... Es que no sé que tiene ese Ciplosion. Si es Scarf, puede tener Hidden Power. Puedes tener Hidden Power. Con total tranquilidad. Puedes simplemente ir a matar a Delphox. Que yo sepa, no tiene nada para matar a Delphox. Tiene muy pocos moves, Full Type Plus. Tiene muy buenos movimientos de juego. Todos los buenos, pero... Pero nada más, se acabó. Me renta más aunque tú te bostees. Aunque tú te bostees. Me renta más que Marte. Sí. Perfecto, no has tirado Rock Polish. Era el miedo que tenía. El Rock Polish. No, el Rock Polish me da igual porque aunque me tirase Rock Polish no he hospedado al Dragonite. Así que... Al fin y al cabo. Lo único que no sé cuánto te hizo Rock Slice en los combates anteriores. Así que no sé si te mato desde aquí quemado. Esa es otra. Ya voy a hacer la jugada más simple que puedo hacer. Ya. Me está llamando ahora. Se oye, se oye. Por favor. Estoy con internet haciendo un vídeo de YouTube. Ahora te llamo. ¿Quieres decir algo a mis seguidores? ¿Qué Pokémon te gusta? ¿Qué Pokémon te gusta? ¿El que te vas a poner? ¿El de fuego cuál es? ¿El Flareon? ¿Te vas a hacer un tatuaje de Flareon? ¿En mi honor? Sí. Vale. Gracias, mi amor. Luego te llamo, ¿vale? Estoy aquí en casa. Venga, un beso. Adiós, mi negra. Bueno, ya está. Muy show. Ahí que iba a meter vidilla al vídeo. Le voy a hacer un tatuaje de Flareon. En mi honor, así, en la pierna, así, súper sexy. Con llamas, así, alrededor de la pierna, ¿sabes? Guay, guay. ¿Ya pondrás foto por Twitter o algo? Bueno, espérate, que es mi mujer, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Este turno... Este turno es a chumos, ¿sabes? Vamos, TIPLUSION. ¡Vamos! ¡Shit! ¡Qué bestia! Vale, vale. No. Está perdido. ¿Estás en bueno? Depende, si eres min speed y te puedo flinchear a Rockslide, sí. No, no, nada. Bueno. Pues ya está. Se repite la jugada, bicho tipo roca quemado flincheando. La verdad es que sí. No es mínima velocidad, pero porque es algo que he dejado así un poco al azar. Ya sabes, estos equipos que te salen así, aleatorios. Bueno. Me ha jodido que no puedo usar a Cherrim, pero bueno, está bien. No te deje, no te deje. Me daba miedo Cherrim. La verdad, nada sabe que tenía. Tenía días soleados, Helping Hunt y Grassmond me parece. Interesante, interesante. Bueno. Pues nada, señor Requiem, muchísimas gracias de nuevo por combate tu tiempo. Y nada. También recuerdo a la gente que si alguien me quiere desafiar, como también fue señor Requiem, que me escribió en mi vídeo y en el Twitter, que me lo diga. Y tenemos unos interesantes combates VGC Random Packers. Ok. Venga, nos vemos, ¿vale, señor Requiem? ¡Taloe! Muchas gracias, nos vemos. Adiós. Bueno, pues ya está.